La Secretaría Académica de la UNCE brinda talleres de apoyo a estudiantes de nivel secundario para afianzar conocimientos en matemática, alfabetización académica, física y química que servirán como preparación para el ingreso a carreras en 2025. Las clases son gratuitas y se dan en modalidad presencial. Son una preparación previa a los cursos de ingreso para los estudiantes del último año de la secundaria que quieran ingresar a alguna carrera de nuestra universidad. Las áreas que se van a desarrollar son matemática, física, química y alfabetización académica. Es un proyecto de la universidad de acompañar a nuestros estudiantes en este tránsito, en este cruce de niveles. Entonces ya ha surgido como una inquietud en la jornada de articulación que hemos tenido el año pasado en el nodo tecnológico. Lo que tratamos es de acompañarlos en las áreas que más cuestan al ingresar y también va a haber un sistema de tutorías para acompañarlos en la parte administrativa, que siempre a los estudiantes les cuesta interpretar cómo es el tema del SIU, la preinscripción, los horarios de los ingresos, la fecha de los ingresos. Entonces también va a haber unas tutorías que va a estar a cargo de estudiantes avanzados de la universidad que los van a acompañar en ese sentido.